¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Marik y estamos aquí en un nuevo vídeo de el modo de carrera con el Rayo Vallecano. Chicos, volvemos con nuestro Creer y Muscle Rayo. Y ya sabéis que estamos en el tramo final, en... bueno, no sé cuántos episodios quedarán. No sé si este será el penúltimo o el antepenúltimo. No sé si haré dos más o tres. No lo sé, ya lo veremos. Pero hoy es un episodio muy importante. Un episodio que no podéis perderos porque tenemos tres auténticos partidazos. Entonces, como ya sabéis, pues vamos a ponerse a la Karishima Champions. Estamos ahí bastante bien en esas semis porque al Dortmund, como ya sabéis, le ganamos 3-0. Entonces eso quiere decir que vamos al segundo partido con un poco más de ventaja. Así que por ese lado estamos bastante bien. Pero, pero, en la liga pues estamos sufriendo porque como veis el Barcelona pues está a cuatro puntos. Y quedan solo tres partidos de liga, chicos. Y en esos tres partidos de liga, como veis, uno es contra el Madrid. El otro es contra el Atlético, que va el tercero. Y luego el último sería ya en el siguiente episodio. Pero, vamos, los importantes, dijésemos, son este y el que veremos luego a continuación. Además de ese partido contra el Dortmund, que os lo voy a enseñar. Aquí lo tenéis. Nos toca jugar contra el Madrid ahora mismo. Que en Madrid, hay que decir, que no va muy bien en liga. Ahora os enseñaré cómo va. El Dortmund, que ya sabéis que, bueno, pues como veis jugamos 3-0 y ganamos. Entonces este partido pues lo podemos jugar un poco más tranquilos. Y luego, chicos, nos toca jugar contra el Atlético, que sí que va bastante bien. A diferencia del Real Madrid. Y que va el tercero. Y que estoy seguro que nos va a costar muchísimo. Además, el partido contra Madrid lo jugamos en casa del Madrid. O sea, que telita. Y en el último episodio, obviamente, que seguramente sea el siguiente. Por lo que veo, pues jugaremos contra el Espanyol. Jugaremos aquí, la final de la Champions, supongo. Si es que, bueno, no sé, a no ser que el Dortmund nos remonte. Y luego, pues jugaremos esa final de Copa contra Barcelona. Que posiblemente, pues muy a mi pesar, el Barcelona pues acabe siendo también el campeón de la liga. Porque tal como pinta, pinta bastante mal. Ya sabéis que tenemos al equipo muy cansado. Hemos tenido muchos partidos. Y el equipo está muy, 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 que muy, o sea, muy tocado. Está bastante mal el tema físicamente. Y chicos, lo bueno. Que el Madrid, como veis, va bastante mal. Está el 14, sí, sí, el 14 de la liga. O sea, impresionante. Pero, es la verdad, va el 14 de la liga. Y obviamente, pues el Atlético va el tercero. Así que, posiblemente, nos cueste más el partido contra el Atlético que el partido contra Madrid. Aunque, bueno, hay que jugarlo, chicos. Así que, sin más dilación, vamos allá. Y bueno, antes de jugar el partido os digo que vamos con el equipo suplente. Así que, si en este partido hay algún resultado muy catastrófico, pues lo siento muchísimo, chicos. Pero es lo que hay cuando hay rotaciones obligatorias. Así que, vamos allá, chicos. Bueno, chicos, vamos con el primer partido de hoy. Real Madrid contra el Real Vallecano. Algo bastante importante es que si hoy perdiésemos y el Barcelona ganara, pues, matemáticamente, el Barcelona ganaría la liga. Así que tenemos que ganar sí o sí este partido. O al menos empatarlo. Aunque creo que empatando... No, empatando empataríamos. O sea, que empatando nosotros no ganaría matemáticamente el Barcelona. Pero partido bastante importante en Madrid que creo que no viene con el equipo titular. Pero, bueno, somos el mejor equipo como visitante. Así que podemos hacer algo grande, yo creo. Aunque ya sabéis que vamos con ese segundo equipo. Y que, posiblemente, cueste bastante. Así que, chicos, vamos a ver cómo fue este partido. Porque comenzaba atacando el Madrid. Por aquí Morata que iba a tener una bastante buena. Pero la Fon bajo palos la hacía bastante bien con ese paradón. Y ojo con esta jugadita. Porque iba a tener bastante peligro. Ambrose que se iba a plantar delante de portería. Y Ambrose que la fallaba. Sí, señor. Fallaba ese tiro tan sumamente fácil. Pues la fallaba. Y la verdad que bastante jodido, ¿no? Aquí otra buena jugada. Lins por banda. Lins que intentaba el chute. Pero Keylor Navas que en este partido, pues, iba a estar... Iba a estar bastante bien. Puedo decirlo de alguna u otra manera por aquí. Que seguíamos teniendo ocasiones, chicos. Pero Keylor Navas, pues, seguía parándose todo lo que intentábamos tirarle. Aquí otra jugada más. El centro que iba a ser muy bueno. Fijaos en esta jugada. Porque entraba la más solo. Pero, otra vez, Keylor Navas bajo palos, chicos. Hacía el paradón increíble. O sea, yo ya me estaba, bueno, subiendo por las paredes. Porque estábamos teniendo muchísimas ocasiones. Estabamos jugando muy bien. Incluso con el segundo equipo. Y el Madrid, que no había llegado en todo el partido. De repente llegaba el minuto 90. Y aquí, pues, que Hazard la centraba. Benzema que aparecía. Y el gol, chicos. El gol. El único tiro que hace el Madrid en todo el partido. Lo meten. En cambio, la máquina. Le tiramos un montón de jugadas buenísimas. Un montón de tiros. Y la plata no quiso entrar. Pues, al FIFA no le dio la gana de que nosotros ganásemos este partido. Y así fue, chicos. Perdimos el partido en esa última jugada. Único tiro que hace el Real Madrid. Lo mete. Nosotros hicimos, creo que, unos 7 tiros a portería. Y Keir Lornama se los paró absolutamente todos. Así que, chicos. Lo he dicho muchas veces. Cuando el FIFA no quiere que ganes. Pues, no vas a ganar. Por mucho que te pongas como te pongas. Y hagas lo que sea. Si al FIFA le da la gana. Pues, no vas a ganar. Te pongas como te pongas. Y aquí lo podéis ver, chicos. 7 tiros. O sea. Luego el Madrid solo un tiro. No sé. La cosa, la verdad es que... Un poco impresionante. Pero bueno. Como veis aquí, pues, Keir Lornama es que se hizo, pues... 5 paradas. Y el afón se hizo 2. Y ya os lo he dicho, chicos. Si el FIFA no quiere que ganéis. Pues, no vais a ganar. Os pongáis como os pongáis. Así que, chicos. Vamos con el partidazo. Porque nos toca jugar la vuelta de ese partido de Champions contra el Dortmund. Ya sabéis. Quedamos 3 a 0 en nuestro campo. Un resultado bastante bueno. Ya que el Dortmund, pues, no nos metió gol. Y además nosotros nos fuimos con 3 goles. Por otra parte, como veis. Pues, el Lyon que ha ganado 2 a 0 al Bayern. Falta ver ese partido de vuelta. Si el Bayern consigue remontar o no. Pero, ojo. Porque si llegáramos a la final. Que es lo más probable. Pues, tendríamos una final bastante asequible. Dentro de lo que cabe. Porque el Lyon, pues, obviamente no es lo mismo que jugar contra el Bayern. Ya lo sabemos de antemano en alguna otra carrera que nos ha eliminado. Así que, por eso mismo. Pero, bueno, chicos. Veremos que acaba pasando. El Dortmund que se tiene que aferrar a la épica con este hombre. Con Marco Reus. Porque tienen que remontar. Aunque, bueno. Comenzamos atacando nosotros con ocasiones bastante buenas. Ojo por aquí este balón que iba a acabar en las piernas de Borja. Y el tiro que se iba demasiado cruzado. Pero era muy buena la intención del colombiano. Que lo probaba desde el principio. Y, bueno, chicos. Aquí que venía una contra buenísima. Por parte del Rayo el pase. Que hacía que Borja se quedara totalmente solo. No estaba fuera de juego. Porque el lateral le habilitaba. Y Borja, pues, que ponía el 0-1 en el marcador. Y esto, pues, básicamente condía un poco al Dortmund. Porque el Dortmund necesitaba 5 goles. 5 goles, creo. Para remontar. Y, obviamente, pues, meter 5 goles en un partido. Pues, permíteme que te diga. Que si no eres el Barça, pues, es un poco complicado. Así que, eh, era bastante difícil. Pero, bueno. El Dortmund que, obviamente, pues, lo seguí intentando, chicos. Y vamos a tener más ocasiones en el partido después de este gran gol de Borja. Aquí que se acaba el portero. Y, ojo, con esta ocasión. Porque la pillaba Urso. Urso, que no sé. Lo pensaba dos veces. Chutaba. Pero, Burki bastante bien. Bajo palo. Se la barraba. Se llevaba en traveso. Hubiera sido un auténtico colazo, la verdad. Y, chicos. Estamos en la final de la Champions League. Podríamos ver al Rayo jugarse esa final por el título. Y podemos ver, quién sabe, al Rayo levantando la Champions. Así que, bueno. Se me hicieron ahí bastante fáciles dentro de lo que cabe. La verdad que, pum. Pensaba que serían mucho más difíciles. Pero el Dortmund, pues, nos mostró su mejor nivel. Nosotros, además, obviamente, pues, poníamos al equipo titular. Porque lo reservábamos en Liga. Y, pues, se ha notado. Se ha notado, obviamente. Así que, chicos. Vamos con el último partido del día de hoy. Nada más y nada menos que Rayo va a ganar contra Atlético de Madrid. Ojo porque los del Atleti, que vienen bastante bien, como ya sabéis. Van los terceros de la Liga. Y, bueno. Obviamente, la Liga, pues, ya no es para nosotros. Porque el Barça, que la ha ganado matemáticamente. Ya sabéis que si perdíamos ese partido contra el Madrid. Pues, perdíamos matemáticamente ya la Liga. La ganaba el Barcelona. Así que estos partidos, pues, realmente. Los que nos quedan de Liga, que nos quedan dos. No son muy importantes. Pero hay que ganarlos, chicos. Así que, vamos a ver qué podemos hacer contra el Atlético de Madrid. Porque, lo que os puedo adelantar, es que fue un partido bastante loco. Así que, vamos allá con las primeras ocasiones, chicos. Primer gol del partido. Fosu Mensah, que se iba por aquí. Ojo, la frenada. Se frenaba Ambrose. Y Ambrose, que la metía a gol bastante fácil. Esperando, la verdad que la defensa no se hizo ahí. O sea, se comió todo el mundo el amago de Timothy Fosu Mensah. Y Ambrose, que hace un movimiento bastante bueno. Como veis, que entra. Se sale hacia atrás. Se frena Fosu. Y, pues, Ambrose bastante fácil. La verdad que imparable para Oblak. Y, chicos, por aquí, pues, Pulisic, que lo seguía intentando. Minuto 34 partido. Ojo, con este tiro. Que, vamos, se llega a entrar. Hace un agujero en la portería. Por donde entraba eso. Espectacular. Oblak también para pararse ese balón. Y, chicos, estamos ya en la segunda mitad. Y, ojo, con esta jugada de Griezmann. Porque Griezmann, que le va a liar. He ponido al centro para el señor Bakambu. Y el árbitro pitaba penalti. Sí, sí. Acaba de pitar penalti. No me preguntéis el por qué. Yo, sinceramente, viendo la repetición, no sé bien bien dónde está el penalti. Pero, el árbitro pitó penalti. Así que, pues, Griezmann, que iba a ser el encargado de tirar este penalti. Se preparaba el gringuito. Lafón bajo palos. Y, ojo, porque iba el francesito. Y, pues, metía finalmente el gol. Así que, uno a uno volvían a estar empate. Y el partido que a partir de aquí, pues, se volvía una auténtica locura, chicos. El Atlético de Madrid, pues, que empataba. Obviamente, esto, pues, le subía las fuerzas. Le subía el ánimo. Iban a por el partido, chicos. Y en este córner, pues, el Atlético de Madrid, que la iba a liar. Porque ponía en este centro el remate, que era bastante bueno. La defensa la intentaba sacar. El remate que la llevaba Bakambu otra vez. Y el Atlético de Madrid, que nos remontaba el partido. Y se ponía uno a dos en el marcador. Minuto 74. Nos quedaban 20 minutos para intentar, pues, arreglar esto. Porque no pintaba bien. O sea, dos partidos de liga sin ganar ya. Esto era una masacre. O sea, el Atlético de Madrid, que se había puesto... O sea, de ir perdiendo 1-0 a ponerse 1-2. Encima, en nuestro campo. Pero el rayo, obviamente, que no se rendía. Y el rayo, pues, que iba a tener esta gran jugada. Que aquí nos hacía una falta espectacular. El hábito que dejaba seguir. Sané, que se daba Galdámez. Galdámez, que entraba dentro del área. Galdámez, que se marcaba este auténtico golazo, chico. Minuto 81 de partido. Y Galdámez, que vamos, con este gol, o sea... Nos daba, pues, un respiro. Porque, madre mía, el tiro de Galdámez, que es buenísimo. Con mucha potencia. Y cruzado. La verdad que bastante difícil para el portero. Esos tiros que, no sé, con tanta potencia y tan secos. Pues son bastante difíciles de llegar. Y, chicos, el partido que acabó así. 2-2. Dentro de lo que cabe, pues, bien resultado. Aunque, teniendo en cuenta que comenzamos ganando, pues, no es mucho. Aunque, ya os digo. No os da igual lo que hagamos en liga. Porque el Barcelona ya ha ganado esta preciosa liga. Así que, chicos, 2-2 contra el Atlético de Madrid. Buen partido. Aunque, bastante loco. Bueno, chicos. Después de este partido bastante complicado contra el Atlético de Madrid. La verdad que estuvo bastante movidito. Comenzamos ganando. Luego nos remontaron. Y luego, pues, nada más a la siguiente jugada, pues, conseguimos empatar. Y ahí se quedó. Pero estuvo bien. Estuvo bien el partido, chicos. Como veis, el Barça, pues, ya es campeón. Así que, decirle adiós a la liga. Porque la jornada en la que perdimos contra Madrid. Pues, el Barça ya se proponió campeón matemáticamente. Así que, esta última jornada, pues, básicamente la vamos a jugar por jugar. Y, chicos, lo que se nos viene en el próximo episodio. Que espero que no os lo perdáis. Es nada más, nada menos que la final de la Copa del Rey contra Barcelona. Que es el que nos ha quitado la liga. Y, una semana después, nos toca jugar la final, chicos, de la Champions contra el Lyon. Que, la verdad que hemos tenido bastante suerte. Porque el Lyon, pues, no es un equipo así que, digamos, muy difícil. Aunque, obviamente, si ha llegado hasta aquí es porque tiene algo en el equipo. Que lo ha hecho jugar bien y ganar 2-0 al Bayern en las semis. Así que, veremos qué pasa en esa final, chicos. Espero que no la perdáis. Porque el siguiente episodio será el último con el Rayo Vallecano. Se acaba ya este modo carrera y veremos qué es lo que viene después. Pero, chicos, espero que os haya encantado este episodio. Y, sobre todo, espero que estéis en ese último episodio dándole apoyo. Así que, espero que os haya encantado. Y, nada, nos vemos en la próxima, chavales. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!